Pasamos a otras informaciones. Pasamos a otras informaciones siendo las 8 y 33. Esto es muy preocupante. Es difícil de comprender. Un informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos concluye que hubo violaciones a estos derechos humanos en las protestas contra el gobierno. Como se recuerda, manifestantes intentaron tomar aeropuertos y llegaron a quemar edificios del Estado, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fija, evalúa la acción de los Estados. No de las personas. Hay que saber diferenciar. Y en este caso, quien está en Salmuera es el gobierno de Dina Boluarte. El informe es contundente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que las Fuerzas Armadas del Perú hicieron uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza durante las protestas de diciembre y enero último. En donde hubo decenas de muertos. Asimismo, el informe es enfático y denuncia graves violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones que se desataron en diversas regiones tras la vacancia del expresidente Castillo y la asunción de Dina Boluarte. ¡Se aprovechan porque tienen armas esos c******! ¡Es mío! En donde se exigía también el cierre del Congreso y adelanto de elecciones. En el documento hay una mención aparte sobre lo acontecido en Ayacucho en donde se menciona incluso ejecuciones extrajudiciales. Este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington se presentará en conferencia de prensa el informe final.